Ya venimos otra vez ¿Cómo ha estado? Miren cómo se pone el pie Ay, yo Pero miren, le duró Le duró bastante, ¿no? Sí, miren Permiso Nosotros pensamos si le vamos a contar todavía o no Ya esta semana que viene me voy ¿Qué día? Estamos viendo si el miércoles o el jueves De la otra semana ¿Y cómo es cierto? ¿Van a hacer para ir? Van a parar los viajes ¿Pero cuánto le hace falta para su viajecito? No he visto para ir No tengo tiempo de eso me ha dado ¿Y eso? Me ha estado metiendo Ya termine los manteles Estoy haciendo esto Ya la otra semana tengo que estar allá Tengo que apurar ¿Y eso qué es? A mí Son los individuos de mesa Están lindos ¿Eso se los pidieron o...? Es que esos van con los manteles Es el juego completo Clarice 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 a mí me estaba preguntando a su suscriptora ¿Qué cobra para hacer los manteles? Pero yo le dije que mejor le iba a mandar su número Porque este No sabía si ya usted le brindaba más información Vamos a darle el número De repente le escribí ahí Ajá Porque así Se lo voy a dar Ve que bonito es que dar Estos son de azul con negro Tienen que ser 6 Rojo con blanco ¿Y rojo con negro? No, como es del color del mantel Ajá Ajá Porque esto es por el de los pavo real Ah, ves Así pues y alto le van O sea que tiene que tener los colores de foto De este diseño Ah, es cierto Y hay que tener los colores del mantel ¿Y su máquina ya no la usó? Ahorita todavía no la he usado Pero tengo que hacer algo antes de irme en la máquina Ya en esto El lunes o el mar O sea que quien se va a quedar solito usted Sí Y Karina se va Se va también Karina se va a acompañar a usted Sí, mire que tiene que dar vueltas conmigo Ahí aprende a hacer exámenes y todo ¿Primero de Dios que te hables conmigo? Sí, primero de Dios Ahí encontramos a Karina, ¿no está? A traer comida, mamá ¿Pero es de ida a vuelta o se va a ir demorar? No sé si se va demorar Entonces no sé O ese se va hasta allá arriba donde mi otro hermano también Y pues, ajá Ay Dios Te le dejaron corazoncito Sí, me regalaron tres corazones Mira, mira, a ver A mí lo vale Para ti dar cariño Oh, hola Eres lo mejor que he visto en toda mi vida Ah, no Oh, hola ¿Tú que así dice? Ajá Ay, no, qué guay No pues, este Gracias, ¿por qué tiene esta bar aquí? Los coches ¿Qué hacen entre los coches? Para espantarlos De usted de aquí les espanto Yo solo los toco y ya se sale ¿Tú me sale? Ajá Pero no me gusta pegarles Solo sienten que les ponen la vara encima y se van Se van, ya saben que no tienen que entrar A mí aunque me tire la vara, no me voy No se sale Tiene que ver Y mira, está tocando el maíz Como, mire sus hermanos ya vienen Hermano, andate para allá Me dicen a la señora, hasta le pega duro Por eso se van No, solo medio los toco y ya salen Se salen ¿Cómo se asustan? Ajá, ya saben No es que es delicado Como ellos se mantienen en la del pano y todo eso Ajá, por lo mismo Y como no he conseguido varitas de bambú Una de estas no he conseguido Pero esta no se para ¿Cómo parar? ¿En qué forma? Sí, o sea Ahí estoy Pero ya poniéndolo así tal vez no Ya poniendo el plato, digo yo Acá lleva tela Bueno Ah Ya quedan más ¿Qué le va a poner tela? Le tiene que poner tela de ahí, aquí de en medio ¡Vaya! ¡Qué paciencia! ¡Qué paciencia! Bueno, regresamos al tema Este, de lo que ella tiene que ir a hacer por ahí Y todo eso, entonces el El muchacho, el que siempre le manda detalles a Karina Me dijo que le hiciera favor de darle a usted 1,400 Y pues por la plática de él, él quiere de que pague usted para que la lleven como el viaje Ajá Así, entonces por eso me dijo que a usted le hiciera la entrega de 1,400 Y a Karina, pero ella no está, que le entregara 1,200 A ver si se va a tardar A ver si se va a tardar Pero igual le puedo hacer la entrega a usted, digo yo y... Ya está Porque ella no está Allá lo... Es cierto Allá lo encontramos ¿Sólo trae comida mi cocaína o no? ¿Pollito? 2,600 No sé ni qué voy a ir a traer ¿Qué va a hacer de almuerzo? Sí, con ella sólo le doy el dinero para que vaya a comprar y ahí es la de la cocina dejo Para que siga, se encarga de todo Qué puntería la de ropa ¿Ustedes son las flores que le trajeron? ¿Cuáles? Este que está aquí Ajá El corazón ¿Sí? Esa es la que le trajeron a Karina Oh, la Karina Esa es la que le trajeron a 14, pero ella se marchitaron Se las trajeron al menos 14 Mira Y la que le trajimos nosotros Eso También, ella se marchitaron Oh, la trajeron ya Sí Era un corazón Ay, qué lindo Y ahí venían los corazones Ajá Ah Bueno, muchas gracias por venir a Karina Y también, siempre insistimos Mucha gente nos despide siempre por la existencia de la casa de ella Queremos terminarla Va Porque Ya se tardaba un poquito Y Aún no sabemos por qué va Porque A pesar de como ella está Y otra gente pues Se le han hecho lo mismo Y se han levantado más rápido O sea, yo no comprendo a veces va Pero como no es dinero mío Yo que puedo hacer Es dinero de las personas Que Que Cada quien da Entonces Se ha atrasado bastante ¿Cuántos fondos tiene todavía? Solo los dos mil De ese día Fíjese que hay una suscriptora que se comunicó conmigo Eh Y hace ratito Ya hace un par de meses Eh Que me había mandado Mil, mil quinientos Pero era para este Entonces se recuerdan El caso del niño del hoyito De aquí Ajá Ajá Pero como yo perdí el número de ellos Yo lo estuve llamando Yo lo estuve llamando No lo localicé ¿Cómo aparece el número de ellos? Yo lo estuve llamando O sea que aparece el número de ellos Pero yo lo estuve llamando Pero ya no Como que cambiaron de número No sé va Entonces ellos cambiaron de número No lo perdí Ajá Entonces ya escuchamos Mil quinientos Mil quinientos Esa es que se la había mandado una persona Pero como no lo localizo pues O sea Entonces yo hablé con ella Me dijo mire Mejor déselo a Gladys Para su casita Me dijo Entonces por eso le preguntaba a Roma Que ahorita lleva dos mil Más mil quinientos Mil quinientos Ya después voy a decirle El nombre de la suscriptora Pero de una vez Para anunciárselo Antes que se vaya Es cierto Bueno Entonces por esa causa Si nosotros este Insistimos va Así como nosotros Podemos aportar Una parte Cierta parte también Otras personas Porque O sea Pues No es justo ¿Verdad? Yo no tomo esa manera Que mucha gente Si En otro lado Si se ha levantado Más rápido Y me he dado cuenta Y es que lo necesita Pues Realmente Si Estamos más atrasados En el caso Por ejemplo Otras casas Pues no se va No solo aquí En otro lado también Entonces Yo no comprendo Y no entiendo Por qué Entonces No No me toca De otra Que nomás solo ver Y escuchar No Incluso la suscriptora Me ha preguntado Que a quien se le podía Cambiar la ayuda Entonces yo le dije Pues el caso también De Gladys Pues Que no Que conozco El caso de Gladys Para mí ha sido De mucha admiración Gladys Pues Yo la admiro mucho Por la paciencia Por la actitud Que ella tiene Por el carisma Va que a pesar De su estado Ella siempre está muy feliz Y todo Y es una persona Que de verdad Si necesita Terminar su casita Porque ahorita Pues va a su operación Y obviamente Cuando ella regresa A su operación Tiene cuidados higiénicos Y otro Otro tipo de cuidados Cosa que aquí pues Tiende a carecer Porque como ya vieron Que se meten los cochitos Y todo eso Entonces queda que no Los cochitos Pues traen ciertos microbios Que le pueden Que le pueden hacer daño A ella Verdad Ok Bueno Ahí tenemos Que le va a entregar dinero A ella Le voy a hacer la entrega A ella De los 1400 Que es de parte De Dino Del estado de California Dino 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 Que tengo como dormidos Los dedos Todavía 13 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Bravo Karina si no ha venido Se lo dejo Karina Ahorita que venga Karina venga Yo le agradezco a Dino Por la ayuda Que me está dando Diosito me lo bendiga Grandemente Donde quiera que él se encuentre Y gracias por la ayuda Que me da Y ya con esto Pues ya Puedo pagar Vianga Para irme al carro Ya vino Ya vino Karina Ah pues maíz Quiere maíz Ah es de ustedes Es que les pone maíz Para que no se metan Y dejen de llorar Pero más bien me altera Los nervios Buenas tardes Karina Este Le voy a hacer la entrega De una ayuda Que le enviaron Ah pues Es de parte de De Dino Del estado de California Ya usted sabe Ya Ya usted sabe Ya usted sabe Le mando la cantidad De 1200 A ver Le mando la cantidad A ver Doce Tres 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 Por esta gran ayuda y gran apoyo que nos están enviando. Bueno, muchas bendiciones donde quiera que se encuentre. Que papito Dios me lo cuide y me lo proteja mucho. Gracias. Besos y abrazos. Sí, porque les va a servir una bolita, ¿verdad? Que ustedes van a... Pero yo diría la otra semana, allá abajo es para allá. Gracias. Sí, así me estaba comentando de eso. Ustedes se tienen que ir y así para que ustedes tengan que comer. Y todo entonces dijo que por eso les iba a mandar la ayuda. Muchas gracias. Y se les agradece bastante. El doctor dice que tengo que estar a las... el 7, allá, sin palo. El 7. Estamos viendo si nos vamos esta semana que viene para que estén más relajadas también. Porque quiera o no se cansa uno en el camino. Ah, no es lo cierto para que ustedes se relajen bastante, ¿verdad? Sí, así ya uno anda haciendo los exámenes más tranquilos y todo. Sí. Ya no, porque toda la carrera es muy cansada. Sí. Pero hay que pedirle a Dios que todo salga bien. Yo tengo fe niacito que todo salga bien. Bien, primero Dios. Así es, Gladys. Bueno. Es que estamos viendo los cochitos como comen. Yo creo que vamos a dejar este video hasta por acá. Y esperemos en que le vaya bien en su viaje, ¿verdad? Así es. Señor Gladys. Tal vez nos avisa unos días antes. Como lo decía... Sí, ajá, nos avisa. Como lo decía, no sé si Gladys es una suscriptora que se comunicó conmigo y va a saber bien de quién hablo. Ya en el próximo, cuando yo entregué el dinero a Roma, entonces voy a estar diciendo el nombre de quién se trata, ¿verdad? Pues agradecerle por la ayuda que nos está dando por la casa y que Diosito la bendiga a ella y a su familia, donde quiera que se encuentre. Y gracias por la ayuda, porque la verdad que es una gran ayuda por la casa. Muy bien, señor Gladys. Entonces, hasta la próxima. Nos vemos. Nos vemos.